qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de excel el día de hoy vamos a aprender a calcular el promedio en tres diferentes maneras antes que les empiece a explicar los tres escenarios en los que vamos a usar el promedio necesito que ustedes descarguen este mismo archivo de excel que están viendo para eso vayan a la descripción del vídeo porque ahí van a encontrar el link de este mismo ejercicio ahora bien una vez lo tengan descargado verán que acá tenemos una serie de casos donde aplicaremos el promedio la forma más simple y más utilizada es por medio de la función promedio el promedio con un porcentaje y en esta tercera hoja veremos el promedio con una condición y el promedio con una o varias condiciones voy a comenzar explicando lo que hace la función promedio la función promedio es básicamente lo siguiente en esta celda ingreso igual abro paréntesis y como en este caso son tres notas lo que voy a hacer es sumarlas nota 1 más nota 2 más nota 3 cierro paréntesis y todo esto lo dividimos entre 3 porque este número de celda que estamos utilizando presionamos enter y este dato de 9.66 que están viendo acá es básicamente nuestro promedio pero obviamente para no hacer toda esta operación existe la función promedio entonces en esta celda ingresamos igual promedio después seleccionamos las tres notas presionamos enter y nos tendría que dar exactamente este mismo resultado no que así es y aquí solo nos quedaría arrastrada hacia abajo para obtener los demás datos y si queremos verificar con la operación matemática pues simplemente arrastramos y verán los mismos resultados no ahora miren por acá vamos a resolver estos ejercicios de acá por ejemplo para sacar la nota máxima sería igual función max y seleccionamos todos los promedios presionamos enter entonces la nota máxima es de 9.66 voy a disminuir la cantidad de decimales para que se vea un poco mejor ahora nos piden la nota mínima ingresamos igual función min que ésta nos va a devolver el valor mínimo de todos estos valores seleccionamos los promedios y enter y para el número de alumnos primero recuerden igual y después la función que en este caso será contará esta función contará el número de celdas no vacías en este rango no seleccionamos el rango de celdas de esta columna presionamos enter y tenemos 10 alumnos para verificar que son 10 seleccionó todos estos datos y el reencuentro nos dice 10 también nos piden la nota promedio igual promedio la misma función que habíamos utilizado acá seleccionamos el rango de celdas desde la f5 hasta la f14 y presionamos enter y por último el promedio más repetido o sea el promedio que más veces se repite aquí que en este caso sería este 9 con 33 que aquí los estoy marcando correcto entonces si ingresamos igual y utilizamos la función moda punto 1 esta función nos devolverá el valor más frecuente dentro de este rango de datos que ya sabemos cuál es no así que seleccionamos este rango presionamos enter y ahí lo tienen es el 9 con 33 que se repite tres veces ahora vamos con la hoja promedio con porcentaje que es el ejercicio número 2 en este caso van a ser las mismas tres notas pero para este ejemplo vamos a sacarle un porcentaje al promedio y lo mismo haremos con estas secciones de acá no así que en esta celda ingresamos igual promedio seleccionamos las tres notas y después lo multiplicamos por el 25% presionamos enter presionamos enter y nota el número 2 con 42 disminuyendo los decimales 2 con 42 obviamente esta nota se va a acumular con el valor de estas celdas al final esta parte de acá del 25% también lo podríamos representar colocando solamente 0.25 de esta forma presionamos enter y verán que nos va a dar el mismo resultado de aquí dependerá de ustedes de qué forma lo quieran colocar nuevamente acá voy a repetir la fórmula igual promedio seleccionamos las tres notas de donde se va a sacar el promedio que son estas y multiplicamos esto por el 25% enter arrastro hacia abajo para completar y listo como pueden observar estos datos están en decimales así que si quisieran quitar o aumentar los decimales tendríamos estas dos opciones de aquí aumentar decimales y disminuir decimales lo normal sería trabajar con dos decimales de la misma forma que lo estoy haciendo yo pero aquí ya depende de ustedes ahora hacemos lo mismo acá nos ubicamos en la celda J4 igual promedio seleccionamos las tres notas y multiplicamos por el 25% enter y tenemos el 2 con 42 ahí está arrastramos hacia abajo y listo acá en la celda N4 vamos a hacer casi lo mismo pero con el 50% entonces ingresamos igual promedio de nuevo seleccionamos las tres notas y multiplicamos por el 50% presionamos enter y ahí lo tienen es 4.5 finalmente arrastramos hacia abajo y si vemos que es necesario ajustamos cuantos decimales queremos que en nuestro caso van a ser dos en cuanto al promedio va a salir de la suma de estos tres datos como les había dicho antes ingresamos igual selecciono el primer 25% más el segundo 25% y finalmente sumo el 50% presionamos enter y finalmente arrastramos esto hacia abajo y acá tendríamos nuestro promedio vamos con el ejercicio número 3 por ejemplo en el promedio de sueldos se lo vamos a sacar de todos estos datos de esta columna sueldo aplicando la función promedio que ya habíamos utilizado entonces igual promedio seleccionamos todos estos datos de columna sueldo enter y ahí lo tenemos pero que pasaría si solo nos piden que saquemos el promedio de los asistentes es decir para que nos entendamos un poco mejor un promedio por profesión pues en este caso es perfectamente aplicable la función promedio.si así que aquí vamos a escribir asistente debajo de profesión tal y como aparece acá y en esta celda debajo de promedio iría la función igual promedio punto si el primer parámetro es el rango que es esta columna de acá donde están las profesiones selecciono todas estas celdas punto y coma el segundo parámetro es el criterio que sería el dato que está en esta celda debajo de profesión la selecciono punto y coma que son las celdas que vamos a utilizar para buscar el promedio que en este caso va a ser todos estos datos de esta columna por lo tanto seleccionamos toda la columna sueldo presiono enter disminuyo la cantidad de decimales a dos y entonces como pueden ver acá el sueldo promedio para los asistentes es de dos mil trescientos con sesenta y seis vámonos con un segundo ejemplo aquí mismo si cambio este dato de asistente por digamos secretaria que se repite dos veces le doy a enter verán que el promedio obtenido cambio a dos mil ciento cincuenta y esto sería para que nos sirva la función promedio.si ahora bien la última función que vamos a ver hoy es la función promedio.si punto conjunto y les tengo que decir que la única diferencia entre estas dos es que esta última soporta más criterios de búsqueda o condicionales como pueden observar aquí utilizaremos dos condicionales pero podrían agregar todas las que quisieran por ejemplo debajo de profesión escribo asistente y en sexo hombre listo de esta forma veremos el sueldo promedio de los hombres que sean asistentes entonces ahora vamos a ver cuáles son los parámetros para esta función en esta celda ingreso igual escribo promedio aquí me la sugiere le doy un clic promedio si punto conjunto lo voy a pasar a la barra de fórmulas para que se vea un poco mejor el primer parámetro dice que es el rango promedio que no sé si se acuerdan pero en estos ejemplos de acá fue todo este rango de celdas así que seleccionamos la columna sueldo punto y coma me pide el primer rango de criterios que en nuestro caso es el sexo así que seleccionamos la columna sexo punto y coma y ahora nos pide el criterio número uno que va a buscar dentro de este rango y el criterio no es otro más que hombre selecciono esta celda punto y coma y con esto ya tenemos el primer condicionante ahora vamos con el segundo que sería repetir lo que hicimos acá en esta parte de aquí ahora me pide el segundo rango de criterios que sería esta columna de acá de profesión punto y coma y el criterio número dos sería obviamente asistente con esto terminamos la segunda condicionante presionamos enter y ahí lo tenemos que el sueldo promedio para los hombres asistentes es de 2600 hagamos otra prueba para ver que funciona correctamente de esta hombre lo cambio por mujer y en asistente por secretaria presiono por última vez enter y ahí tenemos nuestro dato de 2400 entonces de esta forma nosotros podemos sacar un promedio ya sea cuando tengamos un criterio como fue esta parte o como en este caso cuando tengamos dos esto habría sido todo por el tutorial en cuanto a promedios espero que les haya sido útil dejen sus comentarios en la parte de abajo gracias por la visita y espero que tengan un excelente día de la visita de la visita